Muy bien Virgilio, tú has sido la mano derecha de Vladi y una de las personas más importantes dentro de su discurso. Así lo ha dicho el propio inmortal de Cooperstown que en el día de hoy se va a concretizar esa parte que tanto esperaba. Cuéntame cómo te has sentido tú tras un hombre como Vladi que le has ayudado hasta llegar hasta este podio más importante en el mundo del béisbol. Es una satisfacción muy grande, muy emocionante desde el momento. Yo cuando emprendimos este camino para tratar de llegar aquí, sabía que iba a ser que Vladi tenía los números que podían ser posibles, pero el momento de llegar, la emoción que siento es indecritible. Se nota en ti cuando me hablas y también cuando recibiste la llamada. Cuéntame un poco del programa de actividades, porque Vladi me dices que va a tener que quedarse en Estados Unidos un tiempo y van a tener que celebrar sin él en la República Dominicana. Sí, Vladi tiene que ir ahora el día 3 y 4 a Texas. Hay un homenaje en los Rangers de él. Luego el día 10 en Anaheim. Luego tiene que regresar aquí a un show de firma de autógrafos. Luego tiene una aparición en el World Series en la serie mundial de niños. Entonces luego de eso que va a Santo Domingo. Se espera que el pueblo dominicano, aún no sea cuando termine la exaltación hoy, porque él no va a Dominicana, pues lo reciba como uno espera. Y parece que sería el más concurrido de los recibimientos, ya que los tres primeros, los dos primeros, bueno, Pedro tuvo una grande, pero ahora parece que lo de Blemín será mejor. Creo que sí, creo que se debe hacer algo. De hecho, en el día de hoy hay orquesta y todo en Don Gregorio. Y va Luis Miguel de la Malga, el mayor. Tiene una tarima ahí con presidente en Don Gregorio. Desde hoy inicia la fiesta en la República Dominicana. ¿Qué es lo que la gente no sabe de Vladimir, que tú no puedes decir? Porque es un hombre humilde, ok. Pero ¿qué la gente no sabe de esas cosas valiosas que tiene Vladimir? El gran corazón que tiene como ser humano. Es mucho mejor ser humano que pelotero. Muchas gracias al hombre, la mano derecha, el hombre hermano de Vladimir Guerrero. Así lo ha manifestado él en su discurso y que posiblemente hoy también esté diciendo, por primera vez será en español, un discurso del Salón de la Fama. Jack Morris. Gracias, man.